¿Cómo están queridos televidentes? Sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición del pronóstico del tiempo para este sábado 29 de junio y comenzamos con el pronóstico del tiempo para Valdivia, la ciudad del calle calle. La mínima se espera en solamente 5 grados y la máxima será de 10 grados. Las probabilidades de precipitación serán solamente del 10% con una humedad del 77%. ¿Habrá viento? Sí, por supuesto, pero estos serán solamente de 10 kilómetros por hora. Parcialmente nublado entonces para Valdivia. ¿Y qué nos espera en la unión? Se pronostica una mínima de solamente 2 grados y una máxima de 11 grados. Las probabilidades de precipitación también son solo del 10% y la humedad del ambiente del 86%. Habrá vientos también, pero estos serán muy bajitos de 6 kilómetros por hora solamente. Y en los lagos se espera una mínima de 2 grados y una máxima de 11 grados. Las probabilidades de precipitación son también del 10% y la humedad del 81%. Los vientos serán de solamente 6 kilómetros por hora y estará parcialmente nublado entonces para la bella ciudad de los lagos. Así que a guardar los paraguitas. Y antes de seguir revisando el pronóstico del tiempo, agradecemos a nuestros auspiciadores, que son quienes me visten, Boutique Butterfly, que está ubicada en Angulo 605 en nuestra ciudad de Osorno. Y en nuestro viaje con los pronósticos del tiempo nos vamos a nuestra capital regional, Puerto Montt, donde se pronostica una mínima de 6 grados y habrá una máxima de 11 grados. Las probabilidades de precipitación son del 10% con una humedad del 80%. Los vientos serán de aquí, subieron un poco más los vientos, de 14 kilómetros por hora. Estará entonces parcialmente nublado para la capital regional. ¿Y a dónde cruzamos ahora? Por supuesto, al canal de Chacao, donde nos encontramos con la bella ciudad de Ancud. Nuestros amigos se despertarán con 8 grados de temperatura mínima y la máxima será de 10 grados. Las probabilidades de precipitación son del 20% y la humedad del ambiente del 76%. Los vientos serán de aquí, hay más viento todavía, de 27 kilómetros por hora. Estará nublado siempre para los amigos de Ancud. Y en Chaitén se despertarán con una mínima de 6 grados y la máxima será de 9 grados. Las probabilidades de precipitación son del 20% y la humedad del 83%. Habrá vientos también, pero serán de 19 kilómetros por hora. Nublado entonces para Chaitén. ¿Y aún no han pasado por su casa? Por supuesto, ábrale las puertas al censo para que nadie falte y nadie se queda fuera y el plazo se extiende por todo el mes de julio. Y retornamos a nuestra hermosa provincia de Osorno y comenzamos con Purranque, donde la mínima se pronostica en 4 grados y la máxima será de 10 grados. Las probabilidades de precipitación son del 10%, la humedad del ambiente del 83%. También habrá vientos, pero serán solamente de 11 kilómetros por hora. Estará parcialmente nublado entonces para los Purranquinos. Y vamos ahora a la hermosa comuna lacustre de nuestra provincia, Puerto Octay, donde la mínima se espera en solamente 4 grados y la máxima será de 9 grados. Las probabilidades de precipitación son bajitas del 10% solamente y la humedad del ambiente del 82%. Los vientos serán de 11 kilómetros por hora y estará parcialmente nublado entonces para Puerto Octay. ¿Y ahora qué nos espera en nuestra bella ciudad de Osorno? La mínima será de 3 grados y tendremos esta mínima en la madrugada y la máxima será de 10 grados y esta máxima la tendremos a eso de las 15 a las 16 horas aproximadamente para ir descendiendo a la temperatura paulatinamente durante el resto de la tarde. ¿Tendremos probabilidades de precipitación? Sí, y esta será del 10%, la humedad del ambiente del 85% y los vientos serán de 11 kilómetros por hora. Tendremos parcialmente nublado entonces para nuestra hermosa ciudad del Rahué. Y ahora les recordamos que en Boutique Butterfly tienes lo más hermoso y exclusivo para tu closet. La boutique está ubicada en Angulo 605 en nuestra ciudad de Osorno. Y con los datos del pronóstico del tiempo nos despedimos. Sigue en nuestra compañía y en nuestra sintonía también. Muchas gracias y nos vemos.